Música Deje mi tierra por seguir la aventura, me canta el cielo y de sus caídas el silbido, me canta el pote y aunque en un mar en marcha, todo Dios sabe el final de mi destino. Todo el tiempo en que de veras yo era el amo de una paloma que dormía entre mi corazón, era muy linda pero tuve que dejarla, porque no puedo detener de ningún lado. Música Música ¿Por qué no puedo detener de ningún lado? Música Preciosa Música Todo el tiempo en que de veras yo era el amo de una paloma que dormía entre mis brazos, era muy linda pero tuve que dejarla, Porque no puede detener de ningún lado. Música